María Valtorta, Cuadernos de 1944. Continuación, 15 de junio de 1944. Hoy, día 15, vuelvo a leer la hora santa que me dictó ayer y Jesús me dice A los que siempre se permiten hacer objeciones acerca de mis palabras, les digo que, si no las estudien, estudien teología. Ellas comprenden a lo que enseña la teología. Y en cuanto a la frase, el espíritu es una esencia derramada por Dios, que seguramente les molestará, que piensen que el alma es un soplo infundido por Dios. Privados del alma, vosotros sois cadáveres. Que vayan a leer el Génesis, allí dice El Señor Dios formó al hombre con el zango de la tierra e insufló en su rostro el soplo de la vida. Y que no me digan, lo hizo para darle vida, no es así. Para dar vida a los animales domésticos o salvajes, cuadrúpedos, reptiles, peces o aves, no tuvo necesidad de insuflarles el soplo vital. Los creó y basta. El soplo de Dios es el alma, el alma que es vida. Es el respiro del Espíritu de Dios, que se convierte en espíritu vital en el hombre. Que vayan a leer también los Evangelios. ¿Con qué creéis que yo daba vida a los muertos? ¿La daba acaso con la mano o con la voz? No, no era así. Se las daba infundiendo mi respiro que, por ser de Dios, era vital, es decir, espiritual. Era alma. Me inclinaba sobre los muertos. Les tomaba la mano y les ordenaba, ¡Levántate! Sí, hacía así, mas ese era el gesto exterior y visible. Mientras me inclinaba, soplaba en su rostro el espíritu, la efusión de mi espíritu, y volvía a la vida. Y si los que se permiten hacer objeciones a mis palabras me dicen refiriéndose a la resurrección de Lázaro, tú no te acercaste a Lázaro, yo le respondo, por eso en este milagro invoqué la ayuda del Padre. Y sabedlo, hombre, para obtenerla sin falta, le agradecí aún antes del milagro por haberme escuchado. Padre, te agradezco que me hayas escuchado. Sé que tú me escuchas siempre, pero lo digo para que el pueblo que me rodea, a fin de que crea que tú me has enviado. Es una fe segura, un pronto reconocimiento, más aún, un reconocimiento anticipado, prueba de una fe segura. Para Lázaro, que está enterrado en el sepulcro, que está lejos de mí, más allá del espacio, de las vendas, de la podredumbre, se necesita la efusión vital de Dios, y entonces la vida regresa. Que lean también el libro III de los Reyes, en el capítulo 17. ¿Qué hace el profeta Elías para volver la vida al hijo de la viuda de Sarepta? Se extiende por tres veces sobre el pequeño muerto y clama a Dios, pero también inspira en el muerto el espíritu que se había hecho potente, con una potencia vital, por la plegaria dirigida a Dios. Elías, que es un profeta, es decir, un siervo de Dios, pero que no es ni Dios ni hijo de Dios, tiene que repetir tres veces la plegaria y el soplo. Pero cada vez infunde un respiro, un respiro espiritual. ¿Acaso no dice el libro, no queráis asemejaros a las bestias cuya vida está en las narices? ¿Quiere decir que la vida no está en la respiración, sino en lo íntimo, en un punto secreto, desde el que se difunde por todo el cuerpo y también puede propagarse en latidos, que ascienden al cielo como caridad hacia Dios y que se difundan en la tierra como caridad hacia el prójimo? Por eso es una esencia difusa e infusa por Dios, que se nutre del alimento de Dios. Y en cuanto a la otra frase, Una frase que, por cierto, les molestará, que tomen el Evangelio de Juan y lo abran donde está mi última plegaria antes de la pasión. Les sería movido de salud si con ella se nutrieran cotidianamente el espíritu y se la dieran como migajas de pan al rebaño de los pequeños que les he confiado. O escribas del siglo XX, Dejemos los libros y librotes, sigamos sólo esta plegaria, esta mismísima plegaria en la que cada palabra descubre horizontes, fuentes, tesoros de salud, porque os enseña el amor, la fe, la esperanza, la fortaleza, la justicia, la prudencia y la templanza. Y si no descubren en ella tales virtudes, será difícil que acepten la lección con la que quiero mostrárselas. Es amor, porque esta es la nota fundamental de toda mi plegaria. Es fe cuando pido para los hombres los dones celestiales. Es esperanza cuando hablo de los que no están santificados todavía, pero que lo serán porque el Padre les santificará aún después de que yo no sea más el evangelizador entre los hombres. Es fortaleza porque yo grito esta plegaria mía, que parece un himno de triunfo en la hora en que sé que se prepara la tortura de la carne y el aparente fracaso de todas las esperanzas, de la fe y el amor por parte de Dios y de los hombres y en Dios y los hombres. Es justicia porque pido que los que no son hijos de la perdición porque no quisieron seguir a Satanás sean una sola cosa con el Padre y conmigo. No, el que no quiere perecer no perece, no perece. Y a él, que no quiere perecer, le están reservadas la amistad y la unión con Dios, porque el Padre y yo somos justos y juzgamos con justicia, teniendo presente la debilidad del hombre y las circunstancias que aumentan su debilidad. Es prudencia porque también esto contemplo en mi plegaria. No digo, ellos están santificados por mí y no hace falta nada más, estoy seguro de ellos, no. Por el contrario, digo, santificales en la verdad y rezo porque esta santificación sea inagotable para equilibrar la inagotable y deleteria acción de la naturaleza instigada por Satanás. Es templanza, en fin, cuando no oso decir, me sacrifico totalmente y quiero totalmente a los hombres, así lo desearía, mas no sería justo, porque muchos de ellos no merecen la salvación debido a su connubio con Satanás. Y entonces, contemplanza, yo pido solo a los que se santificarán por haber creído y vivido según la palabra que me dio el Padre para que yo la transmitiera a ellos. Y yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno solo con nosotros. Juan, capítulo 17, versículo 22. Esta es la frase que les parecerá una herejía de mi pequeño Juan. No lo es. Yo le protejo. Estrecho contra mi corazón y acojo en la curva de mis brazos a este pequeño que sabe escucharme y comprenderme porque me ama. Oh, hombres doctos, esa es su fuerza. Me ama y por eso os supera. Sois doctos como os es posible, es decir, con una sola ala concedida, a vuestra ciencia, porque carecéis de la otra, dado que no poseéis un ardiente, una total caridad. Sois doctos más, no sois amorosos. Esta pequeña voz mía, esta voz que es como la de un gorrioncillo, que sigue con las alas tendidas el vuelo del águila, porque querría ir tras ella para oír su canto y repetírselo a sus compañeros. Merece que la vehemente estela del vuelo real arrastre a alturas paradisíacas a su pequeño ser, incapaz de volar en las alturas, pues el águila real no oprime a los pajarillos, al contrario, les hace amigos suyos aún en la prisión. Esta abecilla merece que el águila la proteja bajo sus potentes alas, la defienda de los azores y de los halcones y le permita nutrirse en la roca solitaria con las migajas que ella le va desmenuzando, porque el águila la ama. El águila la ama mucho a esta pequeña voz y por eso ha vuelto a bautizarla con el nombre de Juan, para que de este modo esté defendida no sólo por el águila divina, sino también por el águila apostólica y aprenda de nuestro canto el suyo y encuentre paz al amparo de nuestra fortaleza, calor por el sol hacia el cual la arrastramos, alimento por todo lo que le damos. Yo la defiendo, yo y Juan la defendemos. Y cuando la abecilla ya no tenga voz y calle tras la última profesión de amor, cuando sus pequeñas alas se recojan sobre el corazón que palpitó tanto por amor y sus ojos se cierren, no por estar saciados de ver el sol, su sol, sino porque ese sol ardiente la habrá consumido, nosotros la cogeremos y llevaremos con nosotros más allá del límite que separa lo humano de lo sobrehumano y la posaremos en el regazo de María, al pie del trono de Dios, para que, al volver a abrir las alas, la boca, los ojos, vuelva a volar, a cantar, a ver, para que vuele hacia el sol Dios, para que cante al sol Dios, para que vea al sol Dios. Esto lo digo para los que la odian sin motivo, como me han odiado a mí. En cambio, para los que me aman y la aman, digo que les doy la hora santa. La he dictado para muchos, pero la dedico al Padre Migliorini y a ellos que la deseaban. No la dedico a mi pequeña voz, ella adora perpetuamente y tiene a su Maestro, que de hora en hora le sugiere las adoraciones, teniéndola estrechada contra su corazón. La dedico al Padre Migliorini, que es el pequeño padre de esta pequeña voz, cuyo padre es Dios. La dedico a Paola, que quiero que piense y sienta ahora y siempre que tiene un padre y una madre en el cielo y que viva serenamente, porque la fe es un amor verdadero y no hay amor más verdadero que el nuestro. Da serenidad. La dedico a Marta, porque también ella necesita pensar que no está sola y porque, además, tendrá que pensarlo cuando la pequeña voz esté lejos de ella, aunque entonces, en mi seno, obrará aún más para su bien. Os bendigo a todos. Cuando Jesús decía yo protejo a mi pequeño Juan, le estrecho contra mi corazón, le acojo en la curva de mis brazos, he sentido que Jesús me tomaba por los hombros. Su mano derecha se apoyaban en mi hombro derecho y su mano izquierda sobre mi hombro izquierdo, y me atraía así de ese modo, permaneciendo a mi espalda y hablándome reclinando sobre mi cabellera para dictarme el resto del texto. Sentía el aliento de Jesús en mi cabeza, sentía el cosquilleo de sus largos cabellos en la sien. ¡Qué bello es estar así, bajo el manto de Jesús y contra su corazón! Yo no veía, sentía. Creo que lo vi solamente el 7 de junio.